Entonces, ¿quiere ser presidente de Costa Rica? ¿Es ciudadano en ejercicio? ¿Es costarricense por nacimiento? ¿No pertenece a la jerarquía de la Iglesia Católica? O sea, ¿no es funcionario? ¿Tiene 30 años o más? Mmm, veo, lo siento. Ok, veo en el currículum que está interesada en el puesto de diputada. ¿Es ciudadana en ejercicio? ¿Costarricense por nacimiento? ¿O tiene más de 10 años de haberse naturalizado? ¿21 años o más? ¿Pertenece a un partido político oficial y la quieren como su candidata? Ok, ahora solo falta la foto y estará en la papeleta de las próximas elecciones nacionales. Para la presidencia, los candidatos elegidos dentro de los partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones deben presentar sus propuestas de trabajo. Y es electo quien obtenga al menos el 40% de los votos. Y si no, pasan a una segunda ronda los dos partidos con más apoyo. El nuevo presidente elegirá, entonces, su equipo de trabajo para gobernar el país, los ministros y ministras de la presidencia. Para la Asamblea Legislativa, la elección es indirecta. Los partidos políticos crean una lista con un orden de candidatos. Es decir, con el voto decidimos cuántas personas de cada lista nos representarán. Así elegimos a quienes propondrán y modificarán las reglas del juego en nuestro país por otros cuatro años. Gracias por ver el video.